Uno de los clubes más grandes de Brasil está interesado en Benedetto y está haciendo un gran esfuerzo para ficharlo. Mira hasta el final para enterarte de lo que dijo Benedetto al respecto y la reacción de Riquelme. ¿Riquelme negociará? El club brasileño está haciendo otra movida por Darío Benedetto, como sucedió a mediados de 2022. El club necesita un delantero centro y Pipa vuelve a ser el elegido. Las posibilidades dependerán de la voluntad de negociación del club y de la disposición del jugador a cambiar de liga, ya que aseguró a Olé de Brasil que el interés es real. Cuando trascendió la primera versión, hubo una declaración del delantero que casi da por terminada la negociación, prefiero el caos. Prefiero estar en boca, con la presión que eso conlleva. Me voy a enfrentar a todos. El caos, pero estoy feliz aquí. Benedetto, de 32 años, cumple cuatro partidos de suspensión en la liga profesional por su expulsión en la final ante Racing en el trofeo de campeones. No fue el único incidente que molestó al Sinais por parte del jugador, también que pidió permiso para viajar para ver la final del Mundial de Qatar a mitad de temporada y una foto en una discoteca tras la derrota ante Talleres en Córdoba. El Inter de Porto Alegre vuelve a la carga por Darío Benedetto y esta vez parece que están mucho más dispuestos e interesados en el delantero. Otra realidad es que el Inter es uno de los equipos clasificados para la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que si Boca aceptara una oferta estaría potenciando a un posible rival en el torneo, que es el principal objetivo de Juan Román Riquelme y todo el escuadrón. Si te gustan nuestros vídeos considera dejar tu like y suscribirte al canal. Benedetto ha sido un objetivo para Internacional durante mucho tiempo. En el mercado, Inter busca un gran número 9, ya que su rival, Gremio, tiene a Luis Suárez como delantero centro. Benedetto es un objetivo, pero la situación es complicada, ya que el salario del argentino siempre lo aleja de los interesados en el fútbol brasileño. Gracias. Gracias.